Me da muchísimo gusto saludarte este jueves primero de abril. Estamos iniciando este importante mes y también ya en la Semana Santa. Hoy es jueves santo. Estamos con el doctor José Manuel Cruz Castellanos, Secretario de Salud. Estamos muy pendientes de la salud de nuestra querida entidad. Por lo tanto, juntos te enviamos este mensaje, que por favor te cuides, que tomes todas tus precauciones. Estos días de Semana Santa son para la reflexión con la familia. Evitemos salir a lugares que estén muy concurridos, donde se comprometa la sana distancia, porque tenemos el enemigo que ha puesto de rodillas a todo el mundo. Y México y Chiapas no han sido la excepción de este COVID-19, que es muy peligroso, altamente infeccioso. Y también mencionarte que el año pasado, después de la Semana Santa, inició la cadena de contagios más grandes del mundo y de Chiapas y de México. Y si no nos cuidamos, ahora ya empezó la tercera ola. Hay hospitales de países europeos que ya están saturados, también de América del Sur. Por eso es el llamado. Estamos muy preocupados por la salud de todas y de todos. Ayudemos a los trabajadores de batas blancas, que están cuidando de manera muy cariñosa, con todo el amor a sus pacientes, y que también están caminando casa por casa y vacunando a las personas de la tercera edad. Y pronto habrá vacunas para todas y para todos, porque es universal y gratuita. Pero lo más importante es que te cuides y cuides a tus seres más queridos. Porque los trabajadores y las trabajadoras de la salud son seres humanos que también se cansan. Y los medicamentos se agotan. Por lo tanto, hagamos conciencia para que estemos saludables. Si tenemos salud, no hay nada que no podamos hacer. Un abrazo muy fraternal desde el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Y recuerda, no estás solo. Tienes a tu gobierno, al Consejo de Salud, que estará muy pendiente de ti y de tu familia. Gobierno de Chiapas